Muy bien, ¿cuántos equipos ya terminaron de leer sus trabajos? A ver, ¿cuántos equipos ya terminaron de leer sus trabajos? A ver, ¿ahí acá terminaron de leer todos? ¿Acá ya terminaron de leer todos? ¿Aquí ya terminaron? Sí. Sí, sí. A ver, ¿ahí acá terminaron de leer todos? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Atención por lo otro. Vamos a escuchar parte de cada uno de los equipos. Cada equipo. A ver, los hermanos, ¿me decían que Silvia? Ya terminó el tiempo de hablar. 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 Ok. Vamos al tiempo de escuchar. Vamos a escuchar a cada uno de los equipos. A una de las narraciones que el equipo haya escogido. Y veamos si se comporta como está determinado. Hay tres modos de textos o discursos. Pero repite por favor. Primero el modo. Narrativo. Narrativo. ¿Qué intenta hacer el narrativo? Va describiendo una serie de sucesos o hechos para que nosotros tengamos alguna idea en esto. De ellos se derivan varios tipos de narraciones. Es importante que ustedes sepan identificar una narración. ¿Sí? Cuando ustedes estén ante un libro, ante un escrito, ustedes sepan lo que están haciendo. Cuando ustedes están dando un tema, puedan saber qué están haciendo. Si van a hacer una narración, si van a hacer una descripción o si van a hacer una argumentación. Muy bien. Después, el segundo modo, que es un poco más complejo que el anterior, ¿cuál es? Descriptivo. ¿Qué intenta hacer la descripción? Describir. ¿Sí? ¿Qué intenta hacer? Le dan cualidades a los objetos. Esta es la parte importante. Definir las cualidades de un objeto para que pueda ser identificado. Si ustedes me hablaron que Elías tenía algo que lo hacía peculiar, entonces ustedes me están describiendo a Elías. Ah, se vestía de una manera, comía de una manera. Eso no lo hacían todos. Entonces, nosotros con esa descripción vamos a poder identificar e imaginar a ese personaje o a ese objeto que nosotros queremos identificar, su cualidad. Y por último, que es el más complejo de todos los modos de texto o de composición o de tema que queramos dar o de composición, vamos a llamarle así o texto. Porque de repente, al utilizar la palabra texto, como que se imagina, traemos tan encasillado el texto con el Juan 4.5 y Pedro, no es de Pedro. No es de texto, me estoy hablando a una redacción cuando estamos hablando de texto. ¿Sí? Porque de repente nomás traemos el texto. En la parte final tenemos la argumentación. ¿Qué intenta hacer la argumentación? Ahí atrás. ¿Qué es el modo argumentativo? Los hechos que pasan. Los hechos que pasan. No. Intenta defender a mi punto. Muy bien. ¿Qué intenta hacer con la otra persona? Persuadir. Persuadir, convencer, es argumentar, es poner razones, decir lógica, ¿por qué estamos diciendo algo? Entonces, esas tres situaciones, nosotros las utilizamos de manera muy frecuente como una herramienta de exposición de la palabra. ¿Sí? Narramos, a veces describimos, pero la mayoría del tiempo estamos argumentando, enfrentando ideas, generando ideas, defendiendo ideas. Persuadir, ¿sí? Muy bien. Bajo ese concepto, solamente para refrescarlo, porque es importante. Hemos visto dos cosas que son muy importantes. Primero, la intencionalidad del texto. O sea, cuando usted va a redactar, necesita tener y saber qué intención. Espero que la intención que ustedes tuvieron, la hicieron antes de redactar. Porque si no hicieron el ejercicio de intencionalidad, seguramente el texto se va a empezar a variar por todos lados. Tenemos que entender siempre nuestra mente, cuando voy a redactar, cuando voy a hablar, tengo que tener la intencionalidad de lo que quiero decir. Es decir, lo tuve que haber afinado en mi mente, lo que quería yo lograr. ¿Estamos de acuerdo? Y después voy a redactar. ¿De qué manera redacto? Bueno, voy a hacerlo de narración, o de descripción, o de argumentación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a escuchar. Empezamos con este grupo, por favor. Una de las personas que escribieron para que hable el modo y el asombo. ¿Cualquier modo? ¿Nada más o no? No más o no, sí. Nos ponemos de pie para que escuchemos todo, por favor. Es del modo narrativo, biografía. Es del modo narrativo, biografía, Elías, el profeta de Dios. El profeta ha nacido en Tisbe, en las montañas de Galad. Es el más destacado de los profetas hebreos en Israel. Su vida es narrada en los libros bíblicos históricos, 1 de Reyes, de 17 al 19, y 2 de Reyes, 1 al 2. Su nombre significa, Jehová es mi Dios. Elías encabezó la lucha contra la idolatría al hilo Baal, quienes el rey Acab y su reina Echofel trataron de convertir la adoración de este hilo como religión oficial. En la lucha contra los balitas, Elías se enfrentó en medio de muchos milagros con los profetas de Baal, demostrando siempre a Elías el poder del Altísimo. Elías convocó al pueblo de Israel, en el Monte Carmelo, donde demostró el poder y la supremacía de Dios ante 450 profetas de Baal. Después de esto, la reina Echofel trama su muerte. Elías se traslada hacia el Monte Oreb, en el desierto, y allí Dios le habla en forma de silbido apacible. En este lugar fue alimentado por un ángel. Otros milagros realizados por Dios en su ministerio son la multiplicación del alimento de la viuda y resucita al hijo de éste. Dios responde muchas veces al llamado de Elías. Cae siempre haciendo descender fuego sobre la tierra. Elías no muere, es arrebatado en un carro de fuego en medio del portán. Elíseo, el claro sucesor de Elías, ya que después de éste, muchas señales indicaban que Dios estaba con elíseo. Muy bien, ¿qué les pareció? Comentarios. Muy buena, muy bien. Comentarios, ¿qué les pareció? Bien, ¿qué les pareció? ¿Cómo estuvo la...? Bien, creo que cumple con todo el esquema de una narración histórica, con sus propias palabras, y no es una copia, sino va pensado. O sea, fíjense cómo no iba siendo... Agarré todos los textos y me puse a revisarlos, porque de repente nos vamos en esa parte. Sino realmente se lleva a una narración de la vida de Elías. Muy bien, muy buen trabajo. Por favor, aquí. Si ya hicieron narrativo, ya no me den un narrativo. Ahora puede ser descriptivo o puede ser argumentativo. Acá, mira. Pongan atención, por favor, que vamos a ayudarle a la hermana después de este camino. A días en el desierto, sentado bajo una planta, con una actitud que muestra, solamente en situaciones difíciles, no es raro oír la expresión, basta, no puedo más. La vida en determinados momentos es verdaderamente dura, y quien la siente difícil, desagradable, insoportable durante años y años. La experiencia de Elías está presente como nunca en la condición humana, especialmente en los que toman en serio la tarea en favor o en apoyo de otros que les han sido confiados. Tanto que Elías llega a expresar, basta, señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres, y nosotros, ¿qué expresamos hoy? Esta experiencia típica en la condición humana, marcada al límite y por la responsabilidad, y por la vulnerabilidad y por la fragilidad, puede ser el comienzo de una invocación que se abre en el ministerio de Dios. Dios quiere que sus hijos tomen en conciencia de que Él está presente en sus vidas. A Elías le mandó un ángel con un pan, a nosotros nos envía a su hijo, que es el pan de vida, pan para nuestra vida, pan para sustentarnos en el camino, pan para no dejarnos en las decisiones difíciles y en los momentos de mayor necesidad. Muy bien, excelente. Muy buen trabajo. Me gustó la reacción. Pasan para allá, pasan porque siguen allá atrás. Muy bien, comentarios de la redacción de la hermana, de los argumentos. ¿Algumentos? ¿Pablito, qué opinan? Muy bien, muy bien. ¿Hermanos, qué opinan? Bien. Mucho mejor que el que el trabajo anterior da, como es que se está imaginando. Se va mejorando. Espero que todos hayan hecho algo parecido. ¿Va? Así de rico. Muy bien, ahí en la parte final, por favor. Entonces ya tenemos argumentativo, narrativo, me faltan descriptivos. Una descripción, por favor. ¿De qué opinan? ¿De qué opinan? ¿De qué opinan? Sí. De todo de qué opinan. Según se relata en la vida, el profeta Lías vestía con ropa hecha de pelo y un cinturón de cuero señía a su cintura. Esto lo podemos ver en el momento de la fe. Bien, aquí lo vemos. Su nombre ha pasado a ser memorable, inalimentalmente, a las situaciones. La primera, porque solo de él y de él no se dice que no murieron, sino que fueron transportados al cielo en vida. La segunda razón, y la más importante, es que se consideró desde antes del nacimiento de Jesús que él podría al final de los tiempos, como dice en la Biblia, de aquí, Dios envío a los tres días antes de que venga el día de Jehová, grande de Dios. Y él le da a romper el corazón de sus padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, o sea, que Dios venga y viera la tierra en la que se llama. Creencia que está confirmada lo que se usa decir, Juan, es el que usted tenía. Encontré una tabla también que habla acerca de alguna de lo que querías, el ministerio de Elías, que habla acerca de los acontecimientos que fueron ocurriendo en el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes. Primera aparición. La primera, perdón, no. Es para hacer la descripción o es otro modo, es otro modo, ¿verdad? Sí, no, nomás queríamos otro modo. Descriptivo, este, informativo. Informativo, ok. La hermana ya nos dio ciertas cualidades, ¿verdad? Creo yo que pudo haber ahondado un poquito en más cualidades. Les voy a dar un secreto, un consejo. Sí. A veces, si nos vamos a la parte de la Biblia, vamos a encontrar pocas características descriptivas. Pero entonces tenemos que hacerlo, y eso les va a ayudar también en alguna preparación, de manera indirecta. Si no hablas solamente de ese personaje, ¿cómo podríamos conocer las cualidades de ese personaje? ¿De manera indirecta? ¿Cómo? Con lo que hace. Con lo que hace, podemos definir su carácter, ¿verdad? Por alguna, ¿de qué otra manera podemos nosotros definir de una descripción para ser más abundantes? Imaginándose el contexto ambiental, situacional, por ejemplo, ¿verdad, por ejemplo? Sí. En el modo argumentativo que yo traigo, dice, Los cuervos alimentaron a Elías mientras éste permanecía junto al arroyo de Quirín. Estos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Y bebía del arroyo. Pan que quizá los cuervos tomaban de alguna casa cuando los modadores no estaban agentes. Pan cocido quizá en horno de barro. Y la carne cocida quizá con leña, de esa que le da un sabor especial. Entonces, ¿qué hacemos? De manera indirecta buscamos características. Ahora, vemos también que es un hombre tan natural al tener momentos de debilidad. También eso lo podemos describir. Que tuvo momentos de templanza, de valor, pero también tuvo un carácter ambivalente. Podemos conocer de manera indirecta cualidades si nosotros vamos a qué tipo pertenecía. ¿Cómo era la tribu? ¿Cómo eran las personas de esa tribu? Entonces, empezamos a investigar, a buscar características. Porque a veces nada más nos vamos a lo que está ahí plasmado y no buscamos algo adicional. Tenemos que buscar siempre en nuestros argumentos, en nuestros textos. A ver, vamos a profundizar, vamos a buscar algo interesante, una enseñanza. Más allá de lo que dice. Entonces, cuando vimos la primera redacción, la anterior, mucho de lo que estuvimos viendo era repetir lo que me estaban diciendo y en algunos sí vi un anhelo de profundizar y de buscar contenido, de buscar algo adicional. Eso es algo que tiene que hacernos diferente. Si usted y yo vamos a ir a dar un tema, vamos a ir a exponer algo y vamos a repetir lo mismo que ya leímos, dígame qué estamos haciendo de valor. Tenemos que adicionar algo. Sí me estoy explicando para que quede en esto. Gracias, hermano. Va, muy bien. Otro de los equipos. ¿Dónde está el otro equipo? ¿Dónde va? Aquí. Bueno, aquí vamos a ver. Gracias, hermano. Cualquiera de los tres tiene la oportunidad de definirlo. ¿Hay parte de atrás? ¿No? Dice el... El modo es el descriptivo. Es descripción literaria. Elías, el profeta de Dios. Al cielo clamó y el cielo se abrió, porque Dios le respondió al profeta que oró. Fuego del cielo cayó y a los profetas de Baal destruyó, porque su Dios no contestó. A la reina Jezabel abrazó. La harina y el aceite multiplicó y la viuda de hambre no padeció. Y a su hijo muerto resucitó, porque el profeta de Dios, él siempre respaldó. Muy bien. Qué buena estudiante. Es que le puedo dar, hermano. Así le va. Buenos días. Ya que alguien está en cuenta, hay que ver. En la casa se ve. Encontramos una forma que... Literaria. También la literatura es importante. Me queda estética a lo que estamos haciendo. ¿No podremos hacer todos algo? Claro que sí. Todo es de que empecemos a buscar. Creo que también es válido que tengamos este tipo de argumentos en nuestras predicaciones, en nuestros sermones, en nuestras pláticas, en nuestros discursos. En lo que vamos a hablar. Hay que hacerlo ameno, variado, entendido. ¿Sí? No siempre lo mismo, porque si no nos vamos a perder. ¿Ok? Bien. Muy bien. La parte literaria queda muy comprendido cómo se hace de una manera literaria. La rima, la rosa, ¿cómo lo estemos haciendo? Muy bien. Aquí nos queda, si ya este fue descriptivo, nos queda narrativo o argumentativo. Muy bien. Elías fue un gran profeta de Dios, hombre de gran fe. Su mismo nombre lo dice. Ya es él o lo va a decir Dios. Con su nombre demuestra, su plena potencia, es un mismo obra. Era un hombre de acción y sus movimientos determinados por el espíritu desde bien la proyección humana. Se esforzaba por hacer volver a su pueblo a la adoración de Jehová como único Dios. Esto hace que surja un paralelo entre Elías y Moisés. Del retorno de Elías a Ored y también porque Elías acompaña a su sede en Liceo como Moisés y Josué. Demuestra su capacidad para el cargo por medio de un cruce milagroso del río. Moisés, el cruce del mar rojo en Éxodo 14.16 y Elías en su nombre de Reyes Osocha. También entre otros, el hecho de que Dios responde a Elías con fuego en dos ocasiones. Y a Moisés le habla de una zarza abierna. Dios aseguró su fidelidad al pueblo de Israel en Elías, haciéndolo partícipe del mismo espíritu que poseía Moisés. ¿Cuál era la intención de argumentarlo? Mensaño. Era un mensaño, una idea de que él era profeta de Dios. Ajá. Muy bien. Este, muy bien. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Qué raro. Muy bien. Vamos a estudiar a él. Nos queda destructivo, narrativo, argumentativo, o sea, una narración. Nosotros destructimos porque es una biografía que dice Elías, el profeta de Dios. Elías dice que es uno de los profetas del siglo IX antes de Cristo. Nació en las montañas de Galar, a 18 kilómetros al noroeste del mar de Galileo. Elías fue uno de los profetas más destacados en Israel. Encontramos el relato de su vida en el antiguo testamento, que una de las reyes, y segunda de las reyes, estuvo marcada por los cambios sociales y religiosos de ese periodo. Elías fue uno de los profetas que encabezó la lucha en contra de la idolatría, los fenicios, o Dios Baal. Dice que el rey, acá, y su reina extranjera, que se habían tratado de convertir la adoración a este hijo como religión oficial. Elías encabezó una contienda de milagros con los profetas de Baal, y manifestó que no había lluvia por tres años. Un poco Dios lo alimentaba por medio de comida que le llevaron dos pueblos. Elías convocó al pueblo en Monte Carmelo, donde mostró la supremacía de Dios sobre Baal, y sus cuatrocientos profetas. Poco después, ordenó la muerte de los místicos. Elías, ya que su Dios de ellos, Dios Baal, no les respondió a lo que le estaban pidiendo. Dios, Dios de Elías, y él sirvió de nosotros y le respondió, descendiendo fuego del cielo, consumiendo fin, caos y... Elías no murió de una manera normal, como todo ser humano, sino que fue arrebatado, nunca de un relleno, y llevado al cielo. Muy bien, me gustó la reacción, va desde un principio, platicándonos cómo va cambiando, cuál era la situación, cómo se va manejando y hasta su muerte. Bien, muy bien, estábamos. Gracias, hermano. ¿Algún comentario? Por favor, uno de los modos, cualquiera de ellos. Lo hice en modo descriptivo. Elías, varón de Dios, y propeta sobre salida de los demás, los ejércitos, milagros, o... Por su ser de fidelidad a Dios, hubo el privilegio de ascender al cielo. Los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, anuncian que Dios enviará a Elías antes de la unidad, el día grande y terrible de Dios. Malaquías 4.5.6 En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista viene en el Espíritu del Poder de Dios, humilde y lleno de cero. Mateo 3.4 Y Marcos 1.6 Por ello, lo que está claro, es que se cumple la profecía de Malakías 4.5.6, de manera parcial de la primera venida de Cristo. El otro total de su segunda venida, en cuanto al día grande y terrible de este, es el futuro en que el Señor reforzará sus juicios y establecerá sus juicios. Unos comentaristas opinan que el día santo por lo que no, son los testigos del Tampalí. Muy bien, en la segunda parte que no había escuchado, me parece muy interesante lo que dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muy bien, algún comentario, ¿no? Vamos a invitar a uno de nuestros hermanos de allá de Batatlán, que por favor nos comparta su composición. Bien, ¿cuál está la audiencia ya? ¿Cuál está el médico? ¿Cuál está el médico? No se escucha. Nomás escuchamos nada. No tenemos audio. Madre Dios, hermano. Madre Dios. ¿Sí me escucha bien, hermano? Sí, muy bien. Bueno, yo quiero hablar sobre el modo discursivo, argumentativo, tipo ensayo. Elías, el profeta de Dios. El profeta de Dios, todas sus obras, milagros y maravillas, hablan de que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba. Al momento de manifestarse su poder en él, las personas podían constatar que era un profeta de Dios, poderoso en palabras y obras como se manifestó en esa ocasión, en que estaba reunido todo el pueblo, y él oró a Jehová, y descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. No hubo necesidad de repetir la oración, bastó una sola vez, y el Señor Todopoderoso respondió. Hubo un gran avivamiento a causa de estos hechos. Dios se manifestó a través de Elías, y todo el pueblo reconoció a Jehová como su Dios. Tan era de Dios que envió por él un caballo de fuego y un carro de fuego para llevarlo a su presencia. Con estas manifestaciones del poder de Dios, a través de Elías, Dios mismo confirmó que Elías era el profeta de Dios. Muy bien, tengo listo. Muchas gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más de allá, para el otro equipo? ¿Alguien más de allá, para el otro equipo? Yo escogí, hermano, en modo descriptivo e informativo. Muy bien. Dice, hermano, Elías, el profeta de Dios, predijo una sequía al rey de Acar. Este profeta se presenta tan abruptamente, pues su nacimiento, sus padres, su llamamiento al oficio profético, son todos igualmente desconocidos. Se supone que se llama el bisbita por bisbe, lugar al este del jornal, que era de los moradores de Galar, o residentes de Galar, lo que indica que no era israelita, sino ismailita. El empleo de un gentil como ministro extraordinario debe haber sido para reprender y avergonzar al pueblo apóstata de Israel. El profeta estaba advirtiendo al rey, al rey apóstata de Juan Fatal, tanto para él como para el pueblo, sería la conducta que él estaba siguiendo. Muy bien. ¿Es todo, hermano? Sí, hermano. Muy bien. Muy bien, muy bien hecho el trabajo también. Bueno, pues básicamente ya escuchamos. Les voy a pedir que por favor me entreguen todos para poderlo revisar. Ahora sí lo que tenemos ahí, leanlo personal y ya lo ponen tu nota. Quiero que por favor lean, porque ya no alcanzamos a tomar la clase, a terminar. Hay un siguiente tema. ¿Qué se llama? Que lo van a leer, por favor. Quiero que le den otra pasadita a lo que aprendimos, a la lectura de los modos, a los que estamos ahí. ¿Alguna duda sobre esto? Porque voy a cambiar de tema. La próxima semana cambiamos de tema. Solamente, ¿quedó claro los tipos de modos? Sí. ¿Sí? La próxima semana tenemos la entrega de sus presentaciones para incrementar puntuación y ir apoyando a su calificación final, que es la presentación que ven. ¿Cuántos equipos van a presentar, les van a entregar su presentación? ¿Hay a uno? Sí. ¿Dos, tres? Ok. Muy bien. Entonces, para que me las hagan, por favor, llegar. Ahora, esto les va a ir facilitando su trabajo al final, el último trabajo y ya no se va a ver el sermán. En PowerPoint. De los que, de la tarea que se hizo, la tarea que se dio, van a escoger o mejorar alguna de las formas. Ahí estaba, el tema se llamaba... Ah, de David, ¿verdad? Estamos hablando de Samuel Reina. Uno de los temas, una de las lecciones, que le llamamos la tarea, las lecciones de David. Entonces, le van a poner ahí la lección de David y la tienen que hacer en PowerPoint, con imágenes y breves. No tienen que hacer mucha redacción, tienen que hacer una presentación. Esa presentación le va a dar casi el 25% de la calificación final, ok, para los que lo hagan. ¿Y cuál de un solo texto puede ser de...? Del mismo que ya habíamos hecho. Del texto que ya habíamos hecho de... De puede ser un solo texto, una sola porción, una sola descripción. De ese capítulo de David, cuando está en el capítulo de 30. No recuerdo de Carmen. Sí me expliqué. Mándenme. Bueno, se dijo que se lo miramos por correo. Yo no tengo su correo, no lo puedo decir. Sí, cómo no. Ah, vamos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto lo pido hace? Sí. Aquí lo voy a estar recibiendo en el seco recto. Bien. Las tareas. Esta era la última oportunidad para la recuperación. Ya los que no me traigan tareas de la unidad anterior, ya no se van a recibir tareas. ¿Verdad? Era la última ocasión que habíamos dicho para los que les faltaban tareas. Si no, se cierra ya la unidad con las tareas que me den. ¿Alguien más falta de crear tareas? Por favor, más. Lea, por favor, la elaboración de resúmenes y lecturas para irnos muy rápido la próxima semana y podemos trabajar aquí. Bueno, yo, por favor, más falta de crear tareas de la unidad con las tareas que se van a recibir tareas. Bueno, yo creo que es el último día. Bueno, yo creo, pero bueno, es que la baja. Le da una o dos tareas. Bueno, ya lo que es el último día. Bueno, ya lo creo. Bueno, la idea es el último día. ¿No? No. 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 las que tengo son las que tengo aquí una y en las que tengo hermano ¿no? ¿ya se puede con todos? ¿y la que se puede con todos? ¿y esta ya esta? ¿cuándo ya esta? ¿con las salidas? ¿y esta como? es lo que tengo y las que realicé son las que tengo no dudo que me las hayan creado por pero no las tengo, no se si está la suerte que traigo la que traigo es lo que tengo o sea no tengo mas fuera de, me faltaria nada pero... ¿dónde sabrán? vale lo mismo entregando las salidas no 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 Gracias. 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 Gracias.